¿Qué pasa gente? ¿Qué tal estáis? Estamos en el 2021 y tenemos la nueva Snapshot 21W03A, así que nada, vamos a ver la reacción, vamos a poner aquí Snapshot 21W03A y nos metemos ahí, he estado viendo un poquito qué es lo que trae nuevo, así que vamos a ello, han añadido los nuevos calamares luminosos, no salen de manera natural, pero sí que salen, bueno, hay huevos y tal, y además han añadido, con sorpresa, han añadido una nueva, vamos a buscar un riachuelo o el mar, vamos a buscar Locate Biome Ocean, al Deep Ocean, vamos a ir a este por ejemplo, vamos a ir hasta aquí, venga, y aquí vamos a lanzarnos dentro del agua y nos vamos a poner, por ejemplo, los Liquid, ¿cómo es? es Glow, Glow, ahí está, bueno, han añadido el Glow in Sank, que con esto además se va a poder hacer, bueno, ahora lo veis aquí, que son las cosas que se pueden hacer, pero bueno, ahí vamos a ver qué tal se ven estos oh, suenan ¿lo escucháis? bueno, bueno, vamos a irnos un poco lejos, a ver cómo se ven de lejos bueno, 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 bueno fijaos cómo se ven desde lejos, que se iluminan tenemos ahí algún otro pulpo o calamar negro junto con ellos, pero está muy chulo, eh muy chulo, cuando les matas, dropean los saquitos de tinta estos, Glow Ink Sank que con ellos se va a poder hacer una cosa súper chula mirad cómo suenan wow, cómo suena, me parto me parto, cómo suena bueno, vamos a ver, para que veáis cuando les matamos oh, se vuelven oscuros cuando lo golpeas ahí está, cuatro ahora tengo ya y a ver cómo se ve el drop aquí ¿se iluminará también o no? ¿se ilumina un poco? ¿o no? ¿o no? ¿cómo lo veis? bueno, ¿qué se puede hacer con...? ¿qué se puede hacer con los... con los drops? pues podemos hacer ítem frames relucientes ¿vale? para que se vean desde lejos ¿de acuerdo? eso lo podemos hacer podemos hacer letreros podemos hacer también letreros si vamos a letreros letreros, no, cómo se dice... no sé no me acuerdo cómo se dice el letreros en español ahí están, ahí están cartel ¡mama mía! o sea, si yo el cartel el cartel... ¿dónde está el cartel? se me ha ido cartel al cartel le ponemos aquí hecho y le doy con con esto ¿veis que ha hecho un sonidillo? esto en principio si hacemos de noche si hacemos de noche esto debería verse time set night ¿vale? esto debería verse ¿o son para los ítem frames y los carteles no? a ver hacemos así y si le damos con el ítem frame no sé hace como un ruidito pero yo no veo que que esté iluminado lo que dice la la snapshot es que que se iluminan glow squid se llama glow squid como habéis visto en español lo han traducido como glow in sank glow squid es el como se llama el cacharrín glow lichen bueno bueno ah espera que ahora han añadido otras cosas en las cuevas que son exactamente estas si vamos si ponemos aquí de nuevo glow estos son como luces luminos ahí están son como enredaderas ¿veis que dan luz? es más si nos metemos si nos metemos en el abajo en una cueva lo vais a ver ya me da los pulpitores como se ven de de finos filipinos bueno ya lo veis aquí estas si que se generan de manera natural ya las veis aquí ¿vale? esto se puede quitar con tijeras mirad ¿veis como ilumina? ¿veis como ilumina? curioso ¿no? esto se puede quitar con tijeras dice que se puede quitar con tijeras y esto si que lo han denominado como glow lichen vamos a a traducirlo esto un momentín así español y eh dice elabore un marco de artículo brillante combinado a saco de tinta vale solo es para los marcos como veis aquí vale solo es para los marcos lo que os decía yo antes de que de que el marco vamos a buscar un poco más de oscuridad pero no se ilumina ¿no? oh si se ilumina si lo vemos desde lejos si 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 tiene si cogemos un ítem frame normal el ítem frame ¿cómo se llama el marco? ¿no? marco en español aquí vamos a irnos ¿por qué no me lo marco? aquí y aquí vamos a irnos más para adentro por ejemplo aquí vamos a ir por ejemplo aquí dentro si yo pongo un marco normal y pongo un marco iluminado veis que tiene como un pequeño toque resplandeciente ¿veis como se ve? destaca destaca mucho más si queremos este marco volverle completamente saco si le queremos poner completamente otras que no sea transparente le damos con el con el saco de tinta normal pues no será que estoy que es porque estoy en creativo si nos ponemos en survival con el saco de tinta tampoco a ver cómo funcionaría esto lo pone ahí usa un en un letrero para eliminar el efecto de brillo será que esto bueno no 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 sé no sé a qué tiene que ver como esto es una reacción ya veremos las reseñas que hagan dice que los ajolotes atacarán también al calamar resplandeciente que vean así que ten cuidado o sea que les atacan a los a los calamares pobre calamar mire que le vamos a tirar aquí aquí está todo el pobrecillo bueno bueno veis como se ven las enredaderas de bien se ven súper súper bien vale vamos a poner aquí algún algún ajolote axolote y vamos a poner también modo aventura modo creativo vamos a poner algún ajolote vamos a poner también los glow squid estos nuevos y vamos a ver qué pasa me hace gracia cómo suenan y los ajolotes bueno bueno la guerra esto es la guerra mamma mía pobres bala bala se descarga en dos segundos mamma mía se descargan en dos segundos madre de dios mamma mía bueno pues esta snapshot ha sido realmente solo tenemos estos cambios que no está nada mal no habían dicho nada del de que iba a dropear un ítem y que ese ítem se iba a poder utilizar para para poder dar esa resplandeciente ese resplandor a los a los como se llama a los letreros y no sé si a los marcos no lo he entendido muy bien ya leeré bien la snapshot pero bueno eso es todo sigo con la skin navideña a ver si me la cambio me la cambio enterita me la tengo que poner ahora nuevecita así que nada os dejo aquí con todos nuestros pulpos nos vemos en la siguiente snapshot chao wow 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 wow